Hola, estamos en un nuevo video en nuestro canal, hoy venimos a ver a don, ¿cómo se llama? Julio A don Julio Hoy, verdad, venimos de parte de Floricita, me dice, vamos a ver a don Julio, a ver cómo está, me dice, vamos, Julio Y hoy venimos, verdad, a entregarle una ayuda aquí a don Julio, de parte del amigo de la cotada Del sur Sí, entonces él me dijo, verdad, que viniera a entregarle una ayuda a él, verdad, que él, pues Él fue el que le mandó la ayuda la otra vez también, sí, le mandó una ayuda, entonces Usted se acordó nuevamente de usted y me dijo que le trajeron ayuda, entonces aquí le pongo 100, 200 y 300 quexales, 300 quexales de parte del amigo de la cotada del sur, verdad, sí, Y que bendicien, hay unas palabras de fuerte, digamos Sí, gracias, no me lo esperaba, la verdad que sí, me siento emocionante, porque la verdad que En estos días, va, uno necesita de que alguien nos apoye, así, va, porque tengamos, para poder Comer algo Unos tamalitos Sí, unos tamalitos, va, porque la verdad que siempre, todos acostumbramos que siempre Estas veces hacemos unos tamalitos, pero a veces otros no tienen la facilidad de lo hacemos Así que, yo los agradezco, y siempre, gracias por, por esta ayuda y que siempre Dios me lo bendiga, verdad Sí Bueno, entonces, ahí, gracias, de verdad, al amigo de la cotada del sur, también, porque Él nos mandó a nosotros, de verdad, todos Nos mandó, nos mandó ahí un dinerito que nos sirvió de mucho, yo con ese dinero me mandé A comprar mi gas, porque este me había terminado mi gas Y pues, muy feliz, porque siempre están apoyando a las personas que más lo necesitan Este, nosotros, de verdad, estamos muy agradecidos con todos, muy contentos Y yo me pongo a pensar, igual, a qué lindo es ayudar a las personas Qué lindo es ser un puente, porque a veces hay quienes que no tienen nada Y cuando uno va con las ayudas, pues es algo, una alegría bastante grande Entonces, muchas gracias por todo, y a todos, y también vamos a ir a entregar, verdad Sí, igual, verdad, él, como me dijo, que entregar, a verdad A las personas que necesitaban, entonces yo voy a ir a entregar otra ayuda Y ahí van a ver quién es la próxima persona Vamos, vamos Sí, bueno ¿Cuántas nenas hay aquí? ¿Solo una? Una, una ¿Una? ¿Nena? 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 ¿Yanine? ¿Gracias por ti? Gracias Muy bonita Muy bonita Vamos, vamos ¿Se puede ir Navidad? ¿Se puede agarrar? Sí Porque no se puede ir todavía ¿Se puede agarrar? ¿Se pensaste? Sí Vamos, gracias por la visita Y también Entonces continuamos, verdad Es continuación Sí, así es Venimos, verdad, aquí con Florecita A entregarle Este, una ayuda ¿A cosa? Dol A Lolita Loli A la Lola A Lola A Lola Porque como ella está mala, verdad Y le picó un animal ahí en el pie Y ella necesita también ayuda, verdad Entonces, ahí seguimos La quisiera apoyar Muchas gracias Sí Sí, entonces como, verdad, como habíamos dicho en el video Que el amigo de Dakota del Sur, verdad Me había mandado unas ayudas a mí para que yo las entregara Pues yo, me dijo él, verdad, usted sabrá, verdad A quien le da esas ayudas Porque ya que ustedes están grabando, ustedes saben las necesidades de las personas Entonces el día de hoy, como ella pues tiene bastante necesidad y tiene que gastar también en medicina Entonces yo le vengo a entregar 300 textales De parte del amigo de Dakota del Sur, verdad Ahí hay 100, 200 y 300 textales Gracias Está contenta Ni se esperaba esta ayuda Sí, mire qué bendición Tiene unas palabras, verdad, que ella tenga para darle Pero sí, ella es bien platicadora, me extraña Te cuesta decir muchas gracias, les agrandesco Le extraña Ay, la chivea Es que le da pena, dice, verdad Tener la cámara enfrente Pero me, como me extraña a ella, verdad Porque es bien platicadora, la verdad A uno lo mira en la calle Cuando ella andaba en la calle y se pone a hablar con uno Hasta alegrita a uno Hasta alegrita a uno Y la verdad no sé qué está pasando Me imagino que es por la cámara, verdad No, también, también porque está malita Acuérdense que está recién criando Sí, también Y más el gran piquete Sí, bueno Él sí Él sí Esa ayuda a ella Digo yo que Ella está hallando extraño Y una alegría De que ha tenido Y lo que nunca Tanto hay Nunca ha tenido esa Y por eso Ella se siente nerviosa Sí En el sistema De que está bien Encantadísima De la gran ayuda Que le están haciendo Y ella está agradecida Y así es Pero no quiere Después de que haya sido platicadora Ella es platicadora Con todas las compañeras Amigas Mujeres Tal vez con ustedes Se ha puesto a platicar Pero ahorita Ella está callada No quiere Ahí, ¿sabes? Sí En el sistema De que se siente Que no haya Como después Que ha tenido Es casaca Para platicar Y hoy Y pregunta Cómo se siente hoy ¿Verdad? Cómo se siente En este día Feliz ¿Se siente feliz? Má, esta será Sí, nos estaba contando ¿Verdad? Que no tenía nada Que comer Y dice que le pasaron Dejando una A su gallina asada Vaya La verdad Es que siempre Dios pone Buenas personas ¿Verdad? Para mandar Unas buenas bendiciones Así como le agradezco Yo en nombre de ella Al amigo De la cuota del sur Que muchísimas gracias Por haberle mandado Esta gran ayuda ¿Verdad? Por medio de De florecita Que se la hicieron llegar Le agradezco mucho A este amigo Por esta gran ayuda Que le mandó a ella Que Dios me lo bendiga Y que lo guarde Donde quiera que ande A él y a toda su familia Dios me lo bendiga Sí, así es Hoy sí Hoy sí Se te traba un mosco No, es que lo que pasa Que he estado afectada Todavía de la gripe Y todavía pues De la tos De la tos Sí Entonces Pues ahí verdad Muchas gracias siempre Por el apoyo Que nos dan Y pues ahí Le hacemos la invitación ¿Verdad? A otros suscriptores ¿Verdad? Que si quisieran apoyar ¿Verdad? A esta familia Pues ellos necesitan Bastante Entonces se les agradece Bastante ¿Verdad? De todo corazón La verdad Porque ellos son Bien necesitados Sí Y primero Dios Verdad Que Dios toque corazones Para seguirlos apoyando Bueno Bueno entonces Este Como Ella verdad Dijo que no No es que ella No sabe cómo expresarse Entonces es lo que De las gracias Y ustedes tienen piñón aquí ¿Verdad? Sí Si me regala unas hojitas Tal vez si me echo aquí No será que se me quita La leche Leche de piñón Sí porque como tiene Si será que se me echo piñón Si la leche Es como un juego Que muy Bueno entonces Ahí que de las gracias Y me van a echar Oja va Voy a echar leche de piñón Este me pico un animal Hoy sí Gracias Que Dios lo bendiga Los sentados que me mandan Y para qué va a utilizarlo Cuéntenos Que es lo que le hace falta Este Que lo dijo el doctor Tengo que gustar Para el examen Que les dije a ustedes Un examen de estucanía Ajá Y me quedan De lo Que es el reciente Me quedan 50 de los libros Yo soy 50 Voy a comprar La ampolla que me fue Le van a cobrar 250 por el examen Sí es que son caros Entonces le van a cobrar 250 y ella no tenía Y miren que bendición Entonces De esos 300 que Flor le entregó Se va a hacer un examen Y le van a quedar 50 De los 50 que le van a quedar Va a comprar una ampollita Verdad Para inyectársela Y necesita más cosas Pero lamentablemente Pues en esta situación Le cuesta Pero si alguien quiere apoyarla O quiere ayudarle Para que ella pueda Este Tomarse su medicina Por la picadura Miren como tiene su piecito Todavía lo tiene bien hinchado Miren la diferencia Ajá Ponga bien este pie Miren la diferencia Miren Está súper hinchado Hasta brilloso Y como tiene la operación No le está doliendo mucho ahorita Normal Sí pues Y como la nena Tiene cuántos días ahorita Cinco Ocho Ocho días Y él tiene ocho días La nena Entonces Se tiene que cuidar Bastante de ella También En la operación ¿Verdad? Y no tiene que ir a la dieta ¿Verdad? Mi mamá está veniendo a lavar Yo con ella tengo esperanza Bueno la mamá La está lavando Con la nena Con la nena pita Bueno entonces pues Con la nena Que primerito Yo me acosté en la cama Eso fue hace Tres días O más Hace cuatro días Entonces yo sentí Que algo me picó Yo me rasqué Pero la misma me ardió Pero yo estaba acostada En la cama La Andrea De ahí Este Yo al otro día Tenía como hinchado Ella me vio Me dijo Mira el carro hinchado El ojo Y después Se me empezó a poner así Y ve Tengo como un montón de ronchitas Qué feo Que mira Y se me veo horrible Entonces yo le digo Que sabe si me picó Un animal O mi olima Y no un animal O como dijo ella Es una araña Y uno no sabe Ni qué le pasó Pero sí Por eso yo eché veneno En la cama La Andrea Eché baigón ¿Verdad? Sí, hijo del baigón La aquí me ayudó a echar Con la doña Lidia Sí, porque sacudimos ¿Será que me he hecho Leche de piñón O sea que no me quema No, porque O sea un poquito Y como la leche de piñón Es fresca Es para fuego ¿Verdad? Entonces eso Siento como fuego Y me da unos picotazos Así Me ardi Y me duele Y me pica Y no sé quién Mira como que se le suele hacer llaga Así que le ve Ay, Dios mío Que se me da Que me va a hacer Muy macar su ojo No, hombre No Lo que pida Ella es Lola la trajilera ¿No? Ahí viene Es una novela Lola la trajilera Es una película Ajá Pero ay No me vayan a acercar El palito Entonces De lejos De lejos De lejos Es que es uno ¿Ves? ¿Quién? Ahí tiene Ahí tiene la gotita Mira Mira Aquí Pero no creo No, no, no No me lo vayas a meter Ay, me duele No me lo vayas a meter Lola, esta tiene bastante Mira Mira, se salió mal No, no, no Pero no la vaya a caer en el ojo No me va a caer en el ojo Kimberly Ten cuidado Luego lo cierro Ay Ya no cayó nada Ahí tiene la gotita Mira, no me vaya a pullar No, no se lo se ha topado No, pero es que me duele Yo siento que me va a meter un pullón No, no ¿Cómo va? Ay Ya casi Tópeselo un poquitito Ay, no, 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 no Ya cae Ahorita que se lo riegue Ella con el dedo Cégatelo más Porque vos se acabatela Y arde bien Como arde bien ¿Andrés sentás? Ay, como me arde Yo ya me eché crema Andrea Sí Yo me eché pomada GMS Creo que se llama Y me eché una clínica La Andriita Para un empegner Ya tenía Me eché pomada Campana Y no se me quita Y me duele Ella me preocupó Porque no va a ser Que sea un animal venenoso Pero araña No creo que sea Porque dicen que La miada Porque la araña Media Dicen No sé si es piquete O miada Pero eso es peligroso No creo que haya sido Una araña Sí, no sé No tengo leche Pero imagínate Como tengo Si tengo feo Tal vez te picó Alguna De leche No, hombre Alguna pulga ¿Eh? Ah, pulga Sí, pulga La acaban a Andrea No No, como allá Hay chuchos, ¿verdad? Y de repente Le hayan picado Una pulga No, ahí sí El otro día Esos chuchos Ay, no Esos chuchos Dejan a veces Garrapatas Y a mí no me gusta Tener animales Por lo mismo Pero a veces Elisahías Ahí tiene a sus animales Pero yo le digo Que los bañen Porque a veces Cargan un montón De garrapatas Una pulga Le picó A la Sandra En el ojo Pero si me arden A ver si no me va a quemar Ahorita me va a quedar Manchado ahí Aquí Pero no me lo voy a ver En el ojo Tenga cuidado Aquí Ahí está Cegatelo Va Que me arden Cegatelo Donde sentiste El dolor Ay, promiso Pero es como un fuego ¿Verdad? Porque tengo como vivo Ahí Como que me quemó Sí O orden Es que como se le ven Que hay otra gotita Cae sus bototas Ay, me tiran las canillas Me voy a pillar Ay, me tiran las canillas Me voy a pillar Es que no cae Ahorita sí Esa Ay Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Sí Con eso Primero Dios Y se me quita mucha Porque yo no sé Por qué me pasa esto Esas cosas Ay, sí A veces sabe Porque le pasan Unas cosas a uno Y yo digo Y yo digo Por si yo no soy mala Y a la gente mala A veces no le pasa nada Vámonos, fe Adiós 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 Adiós